México es local en la Unión Americana, está obligado a tener una buena Copa América. Amigos de Medio Tiempo, me da mucho gusto saludarles este martes. Dejamos atrás el torneo de liga y el bicampeonato de la América, y ahora toda la atención se centra en selección mexicana. ¿Por qué? Porque la selección mexicana de fútbol está preparando la Copa América. Con el cambio generacional ya anunciado por Jaime Lozano, llevan varios días trabajando en el centro de alto rendimiento, en donde las cosas van funcionando de buena manera. Esta semana hay un amistoso contra Bolivia, lo jugará la SU-23, el equipo que dirige Ricardo Cadena. Y después vienen Uruguay y Brasil, dos amistosos muy interesantes y muy atractivos para el equipo de Lozano. Les recordamos, el grupo de México en la Copa América está integrado por Ecuador, Venezuela y Jamaica. México es local en la Unión Americana. Está obligado a tener una buena Copa América y a sacar resultados positivos y alentadores. Todo esto para la tranquilidad de Lozano y para ver si de una vez por todas salimos de la crisis profunda en la que está asumido el fútbol mexicano. Una oportunidad inmejorable de jugar la Copa América, un torneo al que México increíblemente renunció y que ahora al jugarse en Estados Unidos recibe una invitación. México, México tiene que por lo menos llegar a semifinales. Esa es la meta que le han pedido a Jaime Lozano y el técnico nacional no ha dicho que no. México está de acuerdo en el compromiso de tratar de llegar a las semifinales de la Copa América. Mínimo, mínimo. Esperemos que sea una gran actuación. Amigos de Mediotiempo, soy Andrés Marín. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Amigos de Mediotiempo, soy Andrés Marín.